El Poder Judicial de Tabasco puntualizó que la detención e inicio de procesos judiciales penales contra dos trabajadores tiene su origen única y exclusivamente en denuncias investigadas por la Fiscalía General del Estado, las cuales fueron sometidas a consideración de un juez de control por el delito de denegación de la justicia. Descartó que el comienzo de estos procedimientos judiciales tengan relación alguna con asuntos de carácter sindical, como afirman los imputados y su abogado defensor Donaciano Coim Pérez. Subrayó que el respeto irrestricto a los derechos de todos los trabajadores judiciales y de la sociedad tabasqueña, así como la salvaguarda del debido proceso para todos los justiciables a quienes se presume inocente mientras no exista sentencia de condena, que declare lo contrario. Aclaró que el cumplimiento de órdenes de aprehensión y comienzo de procedimientos penales contra Víctor Manuel N. y Everto N. se debió a la actuación irregular de los empleados del Tribunal Superior de Justicia, quienes llegaron a acumular hasta 519 y 450 notificaciones sin diligencia respectivamente, durante el ejercicio de sus cargos como actuario judicial adscrito al juzgado mixto de la venta Guimanguillo y notificador judicial adscrito al juzgado de ejecución de sanciones penales, con sede en el municipio de Centro, en el caso de Víctor Manuel N. y como notificador de ese mismo juzgado por lo que se refiere a Everto N. La institución rechazó que estas aprehensiones tengan otro motivo que los que quedaron asentados en los expedientes judiciales 1.404-2023 y 1.359-2023, en los que se establece que entre sus funciones Víctor Manuel N. debía diligenciar 519 notificaciones en el último bimestre de 2022, pero fue omiso en su cumplimiento, por lo que retardó el servicio de administración de justicia. En tanto, en el caso de Everto N., entre octubre de 2022 y enero de 2023, entorpeció el trámite de 450 expedientes, lo que significó un daño a la sociedad, y citó entre ellos notificaciones de expedientes pendientes y expedientes donde no levantó constancia o no agregó las constancias o informes correspondientes. El delito está previsto y sancionado por el artículo 271, fracción 3 del Código Penal vigente en Tabasco. Este domingo 29 de octubre se efectuaron las audiencias iniciales en las que la Fiscalía General del Estado formuló las imputaciones en estos casos, en lo que la jueza de control y juicio oral de la región nueve, con sede en centro, Diosi Griselda Silván Cabrera, impuso como medida cautelar la presentación periódica de manera semanal de los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia y prohibición de que se acerquen a los servidores que depusieron en su contra, así como salir de la entidad. Noticias TVT.